A ver, si los presidentes para ellos también han quedado un poquito de espacio, un poquito más en espacio para que no se vaya cerrando, poco a poco, y tenga toda la actitud y comodidad para los ciudadanos, para que no se vaya cerrando. ¡Suscríbete al canal! 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 los integrantes del jurado para que empiecen a comparar la puntuación que fue anotando cada uno de ellos y de acuerdo a esa puntuación individual que fue apreciada por cada uno de los integrantes del jurado pueda ya emitirse en términos comunales la puntuación total que desde luego dará los puntos más altos a las mejores para nuestros participantes y y y y y y hay una puntuación especial para la condición física para que aguante más tiempo la condición física también también que tengan sus muertos ya en unos minutos más tenemos aquí ya el resultado definitivo definitivo ya los integrantes del jurado ya que van pasando los los puntos para hacer la forma general y obviamente la forma general va a obtenerse la puntuación más alta y para los mejores para los mejores los mejores ¡Gracias! 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 Pues estamos a punto ya de finalizar esta primera categoría, soliciándoles la colaboración a todos los asistentes, para que respeten este cuadro. ¡Gracias! 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 A ver, el que nos hace, si nos britan su apoyo, todos los asistentes, para que respeten... A ver, los pequeños que no tengan ahí participación, a favor de salirse del cuadro, para que tengan el mejor, a la gran amplitud, los participantes. Vamos a solicitar el apoyo de toda la gente, para que respeten el cuadro de participación, para que puedan tener la mayor amplitud, los que están participando. ¡Gracias! 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 ¡No se salgan del cuadro! ¡No se salgan del cuadro! ¡Vamos a, en este momento, en lo que el jurado termina de hacer ahí las cuentas con los puntos! ¡Vamos a proceder a entregarle los reconocimientos a todos los pequeños participantes! ¡No se salgan del cuadro!